buenas chicos como están estamos aquí en un nuevo vídeo en el canal estamos dando en mi servidor de lo que hcf maghetón casi hcf pero si sigue haciendo lo mismo prácticamente lo mismo hemos actualizado temporada número 4 una temporada temática olimpo temporada dioses pues mitológicos nórdicos del olympos y prácticamente es una temporada inspirada en esto voy a mostrar también todo lo que hemos añadido nuevo en la esta temporada que juega en una arena pp se ha implementado una tienda se ha cambiado el lobby como vemos acá tenemos un spawn diferente un spawn que saque por ahí de youtube la verdad no va a ser serio lo descargue por ahí pero lo modifique y también lo cambié lo como lo lo reforme y el todo lo que tenemos ahora también se añadieron los nuevos kits se cambiaron prácticamente los kits se añadieron nuevas mecánicas y voy a mostrarle todo todo lo que hemos añadido así que vamos a ir uno por uno y hasta llegar al final así que si mucho más relleno comencemos con este vídeo luego de esa intro que acabamos de hacer por ahí bueno estamos aquí en el spawn acá donde iniciamos el spawn principal donde iniciamos todos todos y es donde vamos a empezar a aparecer por acá vamos a la derecha y vemos una tienda por acá y hemos añadido más sistema para vender bueno están que se pueden ver todos los minerales y así y también que se puedan comprar bastantes cositas como la manzana que se había pedido mucho para poder hacer manzana doradas etcétera también todo esto de él también es encantamiento los cultivos también para ganar dinero se puede sembrar cultivar y vender acá podemos ver que podemos vender también esto de los cultivos ya que ahorita también podemos ir añadiendo nuevas cositas acá vemos que tenemos una calabaza cactus también para comprar y vender vamos a ir ahora aquí al centro acá al centro tenemos un mundo survival vemos también nos dice la información de cuántas personas hay en el mundo vemos que hay 27 en el mundo survival y de 39 personas conectadas en el servidor y esto es aleatorio sea dependiendo donde nos tiremos podemos aparecer en el mundo por ejemplo en está apareciendo una mina por acá abajo y ya apareció gente por acá también vemos que estamos aquí ya me están pegando por ahí una mecánica también importante que cuando te pegan y te sales en combate te pueden morir porque estás en combate obviamente y tampoco puedo utilizar comando estando en combate eso luego lo vamos a demostrar ahí con algún miembro que me ayude y el mundo también es justo vemos acá un mundo personalizado tenemos que los árboles son diferentes hay nuevas cuevas ya les voy a mostrar las cuevas vamos a ver si puedo ver las cuevas y otra cosita que también muy muy guapa que me que la estás y la construy yo fue la arena pp que está detrás del spawn vemos acá también sale la información de cuántos hay y vamos a ir acá la arena pp esto es como un portal esta arena pp si la construy yo y es muy guapa esta arena me gustó bastante el diseño que le hice vemos que pues ahí abajito sale el mensaje de combate que cuando le pegamos a alguien nos pone 10 segundos de combate y si nos desconectamos en estos 10 segundos podemos morir y podemos perder todas las cosas y en cuanto ya se pasen los 10 segundos nos podemos desconectar y usar comandos otra vez esto es para evitar que se salgan en pp o utilicen comandos como tp a home no spam y eso es una buena mecánica que se añadió ahí y también tenemos aquí esta información y al pisar esta línea raja también nos da unos efectos nos da velocidad y recuperación 2 esto ya son detalles hay pequeños detalles pero están bastante guapos también puedes mostrar los kits tenemos unos kits más variados también los rangos están inspirados en dioses en dioses del olimpo tenemos aquí el ares apolo jades poseidón era zeus el beat y el líder obviamente entonces podemos poner acá por ejemplo el kit poseidón el minúscula poseidón y poseidón y vemos acá que nos dan pues esta pala que se tiene empuje 5 o sea está buenísima la pala pero esto es para aquí poseidón gratis obviamente para todos está muy buena la pala empuje 5 y también tenemos una espada está afilado 3 del kit poseidón la gente peli tal vamos a adropearle la pala alta que no puedo bueno no pasa nada también cuando se pegan se desactiva el flie en pp eso también es importante saber y los rank cuts el sistema de rank cuts es el mismo sino que cambian los nombres de los kits etcétera y hola ángel y ya eso es como todo lo nuevo que hay en el servidor el cambio de balance los cambios de temporada el cambio de spam cambio como un poco la mecánica de juego y también se van a ir añadiendo cositas se van a ir preparando eventos para que los creadores los staff puedan hacer eventos más fáciles y yo creo que mañana pasa mañana hay un evento en el servidor no sé tal vez lo hagamos de pp o de parkour ya veremos de qué podemos hacer un evento y lo organizaré yo y ayudaré a los staff para que lo organizen así que esto yo creo que ya queda todo claro todo el servidor pues demostrado enseñado y los invito a que entren y jueguen este es lo que se hace la misma ip de siempre igual la ip estará en la descripción del vídeo para que entre en el disco también en el disco ahora avisamos cuando hay eventos e información de si el servidor cerrado está mantenimiento actualizaciones de sorteos todo en el disco disco en la descripción y pena descripción tutorial comentar al disco pero simplemente abrimos la descripción le damos al link de disco y ya nos va a enviar a la invitación bastante fácil no sé ni para qué necesitar un tutorial se puede entrar pero si es importante que se verifiquen que ya les voy a enseñar que es eso de verificar esperen a que ahora esta web está como lenta y ahí simplemente aceptamos la invitación aceptar la invitación se nos va a abrir la aplicación de disco o el navegador donde estamos aprendiendo el disco no sé dónde lo quieran abrir ustedes y ahora simplemente esperamos a que cargue y nos va a meter de una vez al servidor de disco acá aceptamos invitación desde la aplicación y ahora sí ya nos va a abrir en el servidor para poder desbloquear los canales todos los canales para poder hablar y leer todo presionamos el corazón azul simplemente le damos así presionamos y ya sencillo presionamos el corazón y ahora sí nos verifica y ya se tendríamos rango pues verificado y podemos utilizar el disco ahora pues puedes navegar por todo el disco ahora acá vemos en general que habla mucho y con un poco vídeo no sé entonces ahora y vemos también los anuncios vemos anuncios por aquí vemos aquí anuncios anunciamos todo el servidor el servidor abierto y tal también sorteo hacemos sorteo por ejemplo podemos hacer aquí un sorteo bastante fácil acá voy a hacer estar voy a colocar acá 10 minutos 1 y voy a colocar 15.000 15k de dinero y así hacemos un sorteo y ahora sí y ahora colocamos a cada versión el sorteo de dinero y para participar en los otros simplemente presionamos aquí y listo y en dentro de nueve minutos el post seleccionar a alguien aleatorio y ya nos darán una recompensa le daremos la recompensa pues al que haya ganado y así la gente obviamente entre más gente participe pues más posibilidades menos posibilidades de ganar porque hay más gente todos aparte está en 10 minutos se va a llenar la notificación en todos y ya eso es todo para que sonar disco unance por favor es necesario adiós y ya con esto despedimos el videíto de hoy nos vemos en un próximo vídeo que posiblemente sea pasado mañana así que nos vemos adiós vuela el aroma de mi piel sobre tu piel canela si estamos distanciados mi alma se congela pareja perfecta de telenovela somos tuyo